En el bosque de Sherwood había una vez un cazador cuyas presas eran los ricos. Era Robin Hood, quizás el arquero más famoso de todos los tiempos. Solo un animal podría rivalizar con Robin Hood. Vive bajo los árboles en un bosque muy distinto en el sudeste asiático. Abajo, en las raíces del manglar, hay tantos peces que a veces la comida puede ser difícil de conseguir. Sin embargo, la superficie suele estar atestada de posibles presas. El problema es cómo atraparlas. Un pez ha encontrado una solución muy ingeniosa. El pez arquero hace caer a su presa al agua escupiendo. Ocupa el noveno puesto en esta competencia, porque puede arrojar un chorro de agua a una distancia ocho veces mayor que la longitud de su cuerpo. Es como si un hombre de tamaño normal escupiera a más de 12 metros y supera al mejor jugador de béisbol en calcular dónde caerá su presa al agua. Necesita solo una décima de segundo para evaluar la situación, lo que es muy importante cuando hay otras bocas hambrientas esperando alrededor. ¡Gracias!